Partidos como los tres fueron de alto nivel, siempre lo he dicho, lo más parecía un sudamericano, lo que nos tocó, un grupo sudamericano. Y hoy en la interna teníamos un objetivo, que era ganar, no nos servía el empate, así que necesitamos ganar el partido. Empezamos bien, después creo que el primer tiempo terminamos mejor, hicimos el gol. Y después en el segundo tiempo, en el mejor momento nuestro, cuando íbamos 1-1, con un hombre más, vino ahí la desgracia, un gol en contra. Dentro de lo positivo fue cerrar el año, pudiendo jugar tres partidos nacionales con esta selección, que no lo había tenido. Se están para jugar cada 48 horas, que es lo que nos va a pasar. En general estuvimos bien, no tuvimos lesiones y creo que fuimos competitivos. Nos vamos tristes, porque estaba la posibilidad de salir campeón, a limpiarse, lo que les dije a los jugadores, la mayoría se va a vacaciones. Y el próximo año tiene que ser un año muy bueno, porque ya llevamos mucho tiempo sin mundiales sub-20. Pensaba no estar un finado, pero sería la última semana de febrero, tener un microciclo, ojalá poder jugar nuevamente. Y después ya estamos viendo ahí unos torneos internacionales a mitad de año y metiendo la mayor cantidad de microciclos que se puedan, pero no va a ser tan seguido como otras veces. Así que cuando tengamos la posibilidad de entrenar, ojalá poder contar con todos los jugadores disponibles y poder jugar. Bueno, el resultado la verdad que no es para nada positivo el de este último partido. Veníamos a ganar sí o sí, sabíamos que el empate no nos servía, pero ya queda esto atrás. Nos estamos preparando para el sudamericano, creo que este fue un buen torneo para empezar a conocernos, a empezar a lo que sabe la competencia y bueno, nos vamos con la frente en alto como siempre. Todos los jugadores por algo estamos siendo nominados, estamos siendo considerados por el profe, porque cada uno tiene sus capacidades, tiene sus características y bueno, si nos juntamos somos mucho más fuertes.